A la orilla de un palmar Lo pide una joven pervia Su bojita de coral Sus ajitos, dos estrellas Al pasar le pregunté Que quien estaba con ella Y me respondió llorando Sola vivo en el palmar Soy un hermanito No tengo pan en mi madre Ni un amigo hay Que me tenga consolado Mi solita pasó la vida A la orilla del palmar Mi solita voy y tengo Rumo las zonas del mar Soy un hermanito Soy un hermanito Mi solita voy y tengo No tengo padre en mi madre Ni un amigo hay Que me tenga consolado Y solita pasó la vida a la orilla del palmar Y solita voy y vengo como las olas del mar Y solita voy y vengo como las olas del mar